Bueno, hoy estamos con José Miguel García, al que muchos conocerán más como Todo lo Imposible, que es su sobrenombre en Twitter, es su sobrenombre también en su canal de YouTube y es un poco ese nombre que da luz y que da visibilidad a todo lo que le hace como Cazatormentas. Estos días sabemos mucho de lluvia, de mal tiempo, de invierno que ya casi está y hemos querido hablar con él para conocer un poco su labor, él se desarrolla sobre todo en la provincia de Almería, de donde es y bueno, es un mundillo bastante interesante, bastante fuera de lo común, no es el típico trabajo de oficinista con el que nos intentan inculcar de pequeños y queremos conocer un poco su labor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, encantado de poder participar de esta charla, de esta entrevista y pues con ganas de mojarme, que aquí nos estamos mojando poco Bueno, lo primero es, ¿cómo empezaste? ¿Cómo decidiste dar ese saltillo al mundo del Cazatormentas? Yo creo que no tiene un principio como decir, voy a dedicarme a esto, por lo menos no en mi caso en mi caso siempre me había gustado desde pequeño, lo que pasa que antes de que pegara la explosión de que llegara internet, antes de que empezaran los foros, antes de que empezaran los primeros fueron los foros, luego vinieron lo que es las redes sociales luego ese mundillo que era internet, que iba muy lento y que era, pues digamos selecto en el sentido de que estaba empezando eran los modernos muy lentos y todo, todo eso fue cambiando entonces, ahí uno descubre que la afición que tiene o lo que le llama la atención a uno de que no es la única persona, sino que hay más gente que tiene muy interés y además que puede aprender sobre lo mismo entonces, sí se puede dar como inicio eso y luego cuando uno se aventura de forma autodidáctica a coger una cámara y aprender a hacer fotografías de fenómenos y ya va todo de corrido entonces, el origen es que siempre te ha gustado y digamos, pero luego el verdadero origen fue que se presentó la oportunidad de poder compartir con otras personas, aprender entre todos y en mi caso que ha sido muy autodidacta todo, pues tirar para adelante ¿En qué año más o menos empezaste a compartir, como tú dices, con otras personas esa pasión que tenías? Yo creo que más o menos cogí contacto a nivel de internet de que existía un mundillo dedicado a gente que le gustaba la metrología sería esto aproximadamente en 2005 ya el salto lo que es empezar a hacer fotografía de tormentas, de fenómenos metrológicos puede ser que fuera para 2009, 2010 porque ahí digamos que ya fue un empezar a ser capaz de acercarse a hacer lo que te gustaba porque claro, los inicios siempre las fotografías no salen como quieres los equipos fotográficos eran diferentes, te faltaba técnicas te faltaba ciencia metrológica, te faltaba conocimiento y luego hubo un salto exponencial, brutal que sería, yo en el libro que he hecho lo digo, que es en torno a 2015 que fue pasar de soñar con hacer una serie de cosas que pensabas que eran imposibles a materializarlas entonces ahí viene también un poco el nombre del canal de YouTube y ahí viene un poco también el nombre que me puse en Twitter de todo lo imposible porque ni yo mismo con el paso de los años y tú muy agradecido me creo de ser capaz de llevar a cabo y de acometer fotografías, vídeos y fenómenos meteorológicos que ni se me pasaban por la cabeza a lo mejor ser capaz de acometerlos de alcanzarlos, de encontrarlos y de sacarlos con ese resultado en imagen tan espectacular pero tú de pequeño tenías ya la sensación de que esto era lo que te quería dedicar de mayor ¿lo tenías claro? ¿o ibas por otro mundo? a ver, tú eres de Almería sí tú sabes que cuando hacemos megas tienes que estar con la raspona dándole para que no se quede muy pegado, ¿verdad? sí, sí, sí bueno, pues a mí me tenían que despegar con una raspona de la ventana cuando yo vi entonces ¿qué es algo que te gusta? lo tienes claro ¿qué es algo al que te gusta dedicarle tiempo? también a medida que creces coges independencia y libertad en el sentido de que te saca un carnet de coche te empiezas a saltar con un coche luego viene que tienes coche propio luego viene un trabajo que te aporta ese dinerillo extra para poder empezar a moverte a hacer viajes, a hacer todo y ya se va concadenando todo va concadenando todo o sea, hoy en día es una parte muy, muy, muy importante de mi vida porque me encanta y bueno, los pequeños frutos o esos caminos que se abren que no esperan y que se van haciendo por el camino van saliendo como un canal de YouTube que cuando empecé que me lo iba a decir que tenía ya más de 500 vídeos que el libro que saqué el año pasado y los pequeños grandes reconocimientos o premios que a lo mejor no tienen una fama o un prestigio excesivo pero que en este mundillo todo va sumando y te recompensa un poco tú contigo mismo con el esfuerzo que haces primero por el reconocimiento de la comunidad que forma esto y luego de cara al público general algunos otros que sí tienen más renombre y hacen que te conozcan un poco pero sobre todo de disfrutar es que te gusta y llegó un momento porque claro de niño siempre te dice tu madre o tu padre te dice niño vete para casa que está lloviendo no andes por la calle llegó un momento en el que pudiste salir y grabar tu primera tormenta darle por decirlo así cobertura a tu primera tormenta ¿recuerdas cuándo fue? ¿recuerdas cómo fue? no, no lo recuerdo porque yo creo que antes de tener carnet de conducir cuando todavía era mucho más joven más chico hasta si podía miraba y convencía a mi padre para que me llevara así que hay un panzón de agua y le decía llévame con el coche que estoy deseando y como también le gustaba entonces no te puedo decir así una fecha exacta de si esta es mi primera tormenta que fui a buscar yo por mi cuenta porque ya te digo ya son tantas se juntan tantas te puedo decir de alguna que tiene especialmente recuerdo como mejor el primer rayo espectacular que conseguiste el primero wow que dijiste hostia hoy ha salido todo redondo he conseguido esa imagen pero ya tenemos que retrasarnos tan atrás y me parece tan lejano que no sé identificarte lo que es un momento claro entonces te viene de vocación familiar al fin y al cabo o sea me has dicho que a tu padre también le gustaba este mundillo a ver sí en parte sí lo que pasa que también cuando tiene mucha conexión con un pueblo yo vivo en un pueblo vivo aquí en Jerga que no lo conozca está en la parte de la falda azul de la Sierra de los Filabres o sea está bailando entre la Sierra de los Filabres que está en la primera falda y está bailando con el desierto que gran parte del desierto corresponde al término municipal de Jerga está entre Jerga Argador Cabernas entonces es un sitio también muy peculiar pero en cualquier pueblo cualquiera que tenga raíces ramificaciones viva en un pueblo o fuera con mucha habitualidad sabe que que se mira cuando llueve y se mira al cielo de forma diferente a la ciudad en la ciudad como que es un estorbo como que llueve como que es la lía parda como que es esa que coja el coche como que gruñe y en el pueblo es como más festivo es decir está lloviendo que guay cojo un paraguas me doy una vuelta le viene bien el campo no sé es diferente yo creo que también puede ser que tenga algo que ver y ahora mismo tu labor como cazatormentas ¿te puedes dedicar solo a esto o lo tienes que compatibilizar con un trabajo con otro tipo de trabajo? a ver yo tengo que tener mi trabajo oficial hoy en día o sea con el que me gano la vida que además tengo la suerte de que es un trabajo que para nada me desagrada que me gusta mucho pero ese digamos decir me puedo dedicar plenamente a esto el 100% porque aparte de hacer algo que me gusta me deja unos réditos económicos como para poder no vivir bien sino simplemente vivir no entonces es verdad que a raíz de de sacar mi primer libro pues se puede hacer que me pueda abrir puertas de cara a un futuro a que a intentar ganarte un dinero extra a intentar en un futuro mejor si pusiera ganarte la vida con esto pero en España es muy difícil en España es muy difícil porque la meteorología cada vez se ha puesto más en valor cada vez los medios de comunicación acuden más cada vez le dedican más tiempo cada vez le dedican más medios pero a diferencia de otros países como puede por ejemplo otras culturas como en Estados Unidos en el que si se puede ganar plenamente la vida con esto y aquí en Europa hay otros países por ejemplo en Francia le dan mucho le dan mucha mayor importancia y la cultura es diferente a la hora de acudir a solicitar o a conseguir o a pedir esas imágenes entienden el trabajo la labor que hay detrás y hay un un aporte económico de decir tú te lo has currado tú te has gastado tantos kilómetros te has gastado tantos litros de gasolina le has dedicado tanto tiempo te vamos a compensar por este trabajo y de alguna manera poco a poco a lo mejor puedes conseguirlo o sea hoy en día dedicarse plenamente a esto a nivel económico es casi imposible en un futuro no sé si cambiará pero bueno ahora mismo me cuesta más dinero que el que gano ¿sí? ¿cuánto dinero te cuesta más o menos una grabación de las que tú haces de Cazar Tormenta? no lo sé yo te puedo hacer cálculos yo te puedo decir que por ejemplo antes de que llegara el COVID porque claro el COVID no ha tratocado hemos pasado a hacer los kilómetros casi a ser menos las salidas son menos está restringido pero yo venía siendo el último penúltimo año antes de que llegara el COVID a lo mejor hacía el año unos 55.000 kilómetros con el coche por toda España y si eso le une lo que vale la gasolina porque tienes que quedar todo el mismo muchas veces si puedes en un hotel a comer a preparar a comprar a equipo yo mejor los últimos años antes del COVID me podría estar gastando en mi bolsillo a fondo perdido como quien dice en el fondo comillo perdido entre comillas porque bueno ese dinero no lo vas a recuperar pero consideras que está bien invertido pero yo perfectamente podría estar gastándome al año los últimos 3.000-4.000 euros al año que no es poco que no es poco los últimos años por ejemplo luego han venido otros gastos extras canción, viajes pero vamos como se suele decir aquí creo que no sé si a nivel de España nuestra tierra son besados porque justo el año de la pandemia el año del COVID yo venía un mes antes estuve en el en el círculo polar fotografiando la aurora boleares y el año pasado el octavo día de erupción estaba en el volcán de la palma pero claro eso no me lo paga nadie me lo tuve que pagar yo no hay una empresa detrás publicitaria no hay una empresa que te apoye económicamente y que diga bueno ese material que vas a conseguir aunque sea un freelance se te va a pagar o sea vas con algo que te he pagado no me ves bien o cambio el encuadre que no sé si se me ve con mucha sombra yo te veo bien yo te veo bien y claro por ejemplo cuando dices fui a la erupción de la palma los agentes de la policía restos de medios de comunicación ponen en valor tu trabajo como cazatormentas o dicen este es un curioso que ha venido aquí a molestar y está entorpeciendo esto no en el caso de la erupción de la palma aparte de que yo por lo menos mi forma de trabajar es ser súper respetuoso no intentar molestar lo mínimo sino directamente no molestar yo me tiré todo el rato que estuve allí marcando la posición con un frontal que cuando no lo ponía por delante para mirar el equipo fotográfico me lo ponía detrás para ubicarme yo de cara a los coches que venían a los servicios de emergencia y de cara incluso a otro fotógrafo para ubicar sitio porque claro allí iba un poco a oscura entonces durante las labores estaban con cosas mucho más importantes yo desde luego no fui una persona que le diera problemas por lo contrario aparte de que estuve siempre fuera de la zona de exclusión ya me hubiera gustado acercarme un poquito más para coger mejores imágenes mejores tomas eso saldrá si Dios quiere en un segundo libro con el que estoy trabajando cuando diga esa ley pero no había había respeto y había un poco admiración cada uno en su sitio ellos hicieron una labor que fue extraordinaria lo que hicieron por la gente por ayudar a la gente de La Palma fue tremendo pero también facilitar que no se cortara el tráfico que fuera lo más fluido posible y aquellas personas que fuimos allí bien contratadas por una empresa bien como preland para vender luego el material o bien de forma innata porque es algo que consideras que puedes retratarlo y darle tu visión y de cara a un futuro que puede ayudar a que en la memoria colectiva eso permanezca que no se olvide la mayoría de las veces lo agradecían porque si una historia que está sucediendo no va y no la cubre no la graba no la fotografía se pierde al final de la memoria tampoco me corre mucha prisa sacar ese segundo hipotético libro porque sé que cuanto salga será un poco una bofetada de realidad es decir hace uno o dos tres o cuatro años tuvimos un volcán en España que erosionó la gente de La Palma lo pasó muy mal están pendientes de recibir ayuda por parte de la administración que corresponda quien sea y es un poco lo que trabaja al final cuando saca algo que ya no es solo para ti sino que publica a nivel de vídeo a nivel de que hace un libro a nivel de que o da una entrevista y tiene la oportunidad de hablar saca todo eso que se podría perder en la historia o en la memoria y a mí me interesa mucho porque preparando la entrevista he estado viendo alguno de tus últimos vídeos yo te sigo desde hace tiempo pero he estado viendo a fondo alguno de estos vídeos y me interesa mucho porque me encontré me topé con uno especial que tengo un recuerdo personal también de esto que es la gota fría que hubo en septiembre de 2019 que afectó mucho a la zona del Mediterráneo bueno hubo inundaciones bastante serias en Murcia en Almería capital hubo un fallecido en uno de los tunas subterráneos de la ciudad y que fue una tormenta bastante bastante seria yo la recuerdo porque estaba allí en esa época y en Almería y me imagino que pilló de refilón ¿cómo recuerdas esa tormenta que fue además lo más grave fue un viernes si no recuerdo mal jueves para la madrugada del viernes y luego el viernes ¿cómo recuerdas aquella tormenta? a ver con frustración con rabia y con pena por el fallecido que hubo luego a raíz de aquello fue cuando tomaron la medida oportuna en el ayuntamiento en el consistorio y se dieron cuenta de que incluso hay que intentar prevenir la imprudencia personal y los errores personales entonces aquello era obvio que estaba inundado y a su manera tenía cierta señalización para no meterte porque sabes que por ejemplo el túnel de la Gualeta se inunda y el túnel de la Mieterránea sabes que se inunda y el que hay en Huarcal de Almería se inunda entonces hay veces que cometemos imprudencia nosotros mismos yo intento lidiar entre ser imprudentemente lógico y no ir más imprudentemente ilógico entonces intento barebarme mucho ahí porque claro las imágenes que yo voy a conseguir pues tienes que acometer cierta imprudencia yo quiero pensar que lo hago dentro del conocimiento de que llevo mucho tiempo haciendo esto y que aunque parezca muy imprudente me dejo los márgenes de seguridad justo pero también es verdad que luego te puedes encontrar gente que va despistada una imprudencia que ocurre una persona que es extranjera que no conoce bien el lugar en este caso era una persona que no era propia de aquí que llevaba poco tiempo viviendo aquí y no conocía mucho nuestra climatología a raíz de aquello instauraron un doble sistema de seguridad no solo ponen una palla para hacer el acceso al túnel de allí sino que además hay un luminoso que pone prohibido y hay una barra que se baja puesto triple sistema de seguridad para intentar evitar y te lo digo porque la tormenta del otro día lo compruebe y en previsión de lo que pudiera pasar pusieron el triple sistema entonces quitando esa parte de tragedia y en Murcia que también creo que hubo algún muerto y hizo muchísimo daño ya en la parte vamos a ponerle entre comillas efectiva porque a los que hacemos esto pues es un episodio que es de efeméride que no sabes cuándo se va a volver a repetir ha sido lo más salvaje que ha pasado en meteorología en nuestro entorno a nivel de cantidad de lluvia para mí fue una maratón porque ellos fueron pues posiblemente cerca de 24 27 horas sin parar y me fui al límite de Almería con Murcia que en el libro es uno de los capítulos a los que le tengo más cariño porque considero que retrata un episodio que ha pasado en la historia que fue histórico y fue uno parar durante muchas horas yo empecé yendo a Murcia los instrumentos bajaban de Murcia la seguía al límite con Almería y allí en Almería me cayó la de Dios luego tuve que saltar al desierto luego tuve que retroceder a Almería y en Almería pegó muy fuerte ya bien entrada a la madrugada pero la parte donde más pegó que pasó desapercibido fue en Retamar te lo digo porque una de las fotos que viene en el libro es un rayo impresionante que cae entre el aeropuerto al norte del aeropuerto La Cañada que fue precisamente esa tormenta que bajaba allí cayó muchísima agua en el Cabo de Gata en la zona de Retamar cayó a un 140 150 litros en poco más de una hora y en Almería nos tocó de refiló en Almería tuvimos digamos como reintensificaciones esa tormenta que se formó en el Cabo de Gata que se acercaba y dejaban golpes de agua y la parte de la ciudad de forma poco repartida por zona pegó pero si llega a caer lo que llega lo que cayó en Retamar en Retamar Almería se queda completamente de borda en Retamar cayeron 140 150 130 litros aquí lo más reciente que hemos tenido por una tormenta de las que ya tenían que haberse dado por episodio de retorno fue el año pasado en octubre no me quiero equivocar con la fecha creo que sería el 20 de octubre posiblemente y afectó sobre todo la parte de pescadería la zona del puerto y la zona de Salmerón Carlos tú cuando llega una tormenta ¿cómo te preparas? es decir como dices ¿está previsto que sea este día? ¿va a afectar más a esta zona? ¿verán los modelos meteorológicos? ¿cómo te preparas para cuando viene la tormenta? a ver cuando tú calculas o ubicas que puede darse un acontecimiento de estos tienes que llevar muchas horas incluso a veces días de ciencia detrás o sea esto no es llegar y decir voy a coger y me apetece coger una tormenta y voy no esto lleva es una disciplina que es multidisciplinar o sea tienes que tener conocimiento de meteorología entonces de alguna manera eres meteorólogo aunque no tengas la titulación entre otras cosas porque en España no existe la carrera de meteorología un apéndice que te saca después de otra carrera entonces tienes que saber de meteorología más la experiencia que te dan los años tienes que saber de navegación tienes que conocerte tu provincia la zona que te va a mover tienes que saber de fotografía tienes que saber de vídeo tienes que saber montar entonces se juntan muchas cosas tú te puedes tirar día o hora intentando calcular si merece la pena salir o no cómo puede ser de intensa la tormenta en qué zona puede ser y luego tienes que estar completamente dispuesto a la improvisación a que en meteorología dos y dos rara vez son cuatro normalmente son tres o cinco o no se va a dar en esa zona o se va a dar de forma diferente o a lo mejor es menos importante a lo mejor es más importante de lo que dice y tú ves o analizas un tiempo que se va a dar meteorológico que no tiene nada que ver con el que ven los medios de comunicación o el que se da al gran público porque tú te vas a entrar en otros aspectos que ahí no se reflejan Claro, porque llega un momento en el que dices esta tormenta es demasiado intensa yo no salgo No, en este caso no se me ha presentado salir con mayor precaución o aventurarte más o menos o quedarte con mayor margen de seguridad sí pero decirnos algo Y tú hablabas antes de que tienes un trabajo oficial que es el que te da tu sustento de vida económico pero tienes esa posibilidad de compatibilizarlo bien cuando hay una tormenta y tienes que salir y demás o tienes problemas Tengo la posibilidad de compatibilizarlo la mayoría de las veces para bien pero no es un absoluto o sea, hay veces que por ejemplo la tormenta del año pasado de octubre me hubiera encantado estar disponible y me tuve que aguantar Y bueno quizás haya gente que nos esté mirando y que o le gusten mucho las tormentas o le den mucho miedo las tormentas que de todo hay en la vida pero también puede haber alguien que tenga un familiar que es ahora menor de edad que es un niño es un adolescente que se puede sentir como tú te sentías hace años cuando tú eras niño y que le puede gustar este mundillo del clima de las tormentas ¿qué consejo le das? que siga su camino que si le gusta una cosa que no renuncie y que ya cuando vaya creciendo se le abrirán puertas o se le cerrarán y ya depende de la persistencia que tenga yo con el paso de los años con la trayectoria que tengo ya con el renombre que he conseguido a nivel nacional e internacional sobre todo europeo pues te terminas convirtiendo sin darte cuenta te terminas convirtiendo en cronista en periodista en científico en fotógrafo en cámara en referente hay gente que me pregunta qué tiempo va a hacer hay medios de comunicación que me escriben para solicitarme una entrevista como me la has pedido tú hay otros que es posible para pedirte una sesión de imágenes si es factible una imagen un vídeo una foto entonces pero eso lo haces sin darte cuenta tú sencillamente abres tu camino que es hacer algo que te guste intentar hacerlo cada vez lo mejor posible intentar incorporar equipo nuevo que como esto no te va a comer tiene que ser con lo que tú ganas y entonces no es tan fácil porque los equipos fotográficos son muy caros y también conlleva un gasto cuanto más kilómetros haces más le acorta la vida al coche más tienes que estar pensando en comprarte el segundo o el tercero entonces yo le diría que siga su camino porque es que ¿sabes qué pasa? que cambia todo a tanta velocidad que los tiempos con los que yo empecé no son los de ahora lo que yo antes veía que ni siquiera podía imaginar que era la apertura que te hacía las redes sociales eso era impensable o sea que yo tengo por ejemplo un canal de YouTube donde puedo subir y todo el material que voy sacando que de inicio fue como una forma de tener un archivo digital de seguridad o sea yo perfectamente podría estar haciendo todo lo que hago y no compartirlo en internet guardármelo como vídeo como un tercero personal en mi ordenador nadie publica nadie no gano ningún no gano ningún duro con los vídeos de YouTube hoy en día mejor en un futuro pero era una forma de tener un archivo digital y intentar compartirlo con gente que le gusta que pudiera disfrutarlo y también con lo que tú dices gente que a lo mejor pueda estar empezando y que diga hostia pues puedo tener este rinconcito existe en internet y puedo acudir aquí y bueno y luego con el paso del tiempo ha ido creciendo porque ha ido funcionando mucho el boca a boca diciendo mira hay un muchacho que trabaja que es de Talmería en un sitio donde dicen que no llueve pero fíjate en su vídeo sabe que llueve y así que me siento incapaz de dar una recomendación más allá de lo más inmediato porque esto va cambiando una velocidad que es increíble sin duda José Miguel García que es todo lo imposible en Youtube que es todo lo imposible en Twitter y que es todo lo imposible en la vida real porque muestra las tormentas en directo y con unas imágenes siempre sorprendentes muchas gracias por acompañarnos hoy ha sido un placer de verdad y mucha suerte cazando más tormentas en todos los años que quedan por delante aquí me tenés cuando quieras hacer otra vez una entrevista he estado muy a gusto y ojalá ojalá que este año que viene el estreno sea un buen año en el sentido de que nos traiga imagina lo que nos gusta de estos espectaculares y hace posible que no haga mucho daño y agua que además con la sequía que hay hace bastante bastante falta la lluvia con toda la sequía que estamos en España muchas gracias de verdad muchas gracias